20 William 12. Hacia el este por la autopista 14 persiguiendo un camión cisterna. Refuerzos disponibles. Unidad Aérea 3 en la zona. Lo veo, pero puedo apayármela solo. Aquí, Unidad Aérea 3. Olvídalo, Tango. Ahora es cosa nuestra. Retírate. Ni hablar. Llevo tres meses tras él. Voy a seguir. Estamos fuera de nuestra jurisdicción. El sheriff y la policía vienen hacia aquí. Lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Suerte. Gracias. Corto. Corto. Joder. Mierda. ¿Qué está loco? Joder. Mierda. Me alegro de que hayáis venido. ¿Os gustan las joyas? Jódete. Prefiero a las rubias. Haz los honores. Atención todas las unidades. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en contra suya en los tribunales. Tiene derecho a guardar silencio. Si no lo has hecho, no lo has hecho. Un avión. Vamos. Vamos. Ray. Hola, capitán. ¿Qué coño es todo esto? Dejo que los de aquí hagan su trabajo. Quieto. ¿Te has cargado el parabrisas del camión? Ya lo sé. Tienes a dos tíos en el suelo. Es una autopista y estás fuera de jurisdicción. Es cierto. ¿Qué coño es todo esto? Oí un rumor sobre ese camión. ¿Qué le pasa al camión? No es un camión. Claro que lo es. No. Es una grave infracción móvil. ¿Han mirado el primer bloque? Hay gasolina. Hemos mirado todo el camión, gilipollas. No tiene nada. Y estás fuera de tu barrio, niño de ciudad. Quiero tu placa. Quiero tu arma. Te voy a joder. ¿Quién coño te crees que eres? Se cree que es Rambo. Rambo. Es una nena. ¡Eh, mirad! Es coca. Vaya, está nevando. ¿Alguien quiere colocarse? Vaya por Dios. No está mal para ser de ciudad. Vamos, píjule.